Bueno, los que van a entrar y los que ya están ahorita, que son 23 voluntarios nuevos para el operativo de Semana Santa, los requisitos son normales, su cédula de identidad, todos los papeles en regla, como cualquier empleo, porque hay que traer los papeles de policiales y judiciales, porque Cruz Roja tiene que mantener su estatus de tener buenos voluntarios para dar un buen servicio a los vecinos y a todos los que necesitan en la institución, porque queremos voluntarios de calidad, así como tenemos también voluntarios profesionales, que son otro grupo aparte, los profesionales digamos, hay médicos, hay abogados y ellos los necesitamos para otros asuntos de la institución, porque también nos prestan un servicio en caso de necesidad que nosotros como institución necesitamos para eso, pero ahorita estamos embarcados en formar 23 voluntarios para los operativos de Semana Santa y 35 que tenemos listos, de los anteriores que ya están, para enfrentar todo el trabajo de Semana Santa, porque supuestamente ahora va a ser más amplia las coberturas que vamos a hacer, porque vamos a cubrir un puesto en la López Arellano, que no lo teníamos, lo vamos a volver a persuadir. ¿Ahora es bien difícil tener personas voluntarias para dar ese servicio a la comunidad? Sí, porque como la mayoría, unos trabajan, otros estudian y otros tienen otros trabajos personales que no les da el tiempo, entonces hay que acomodarse al tiempo de ellos para poderlos formar, porque las formaciones ahora son más amplias, ya no son voluntarios, sino que ya van para médicos, porque queremos para médicos, porque son los que saben más, para que nos puedan ayudar en atender a los pacientes que lleguen, ya sean accidentes o lo que sea que llegue a la Cruz Roja. Ahora, en la situación económica que enfrenta la Cruz Roja, ¿es favorable? Bueno, estamos haciendo actividades y también vamos a hacer, aprovechando la oportunidad, vamos a hacer otra actividad en el peaje, en la Texaco, para poder agenciar los fondos, porque necesitamos fondos por el operativo y todo lo demás, y queremos, y hoy por ejemplo me van a entregar la ambulancia que está en mal estado, la vamos a ir a probar en qué nivel quedó, para que preste un servicio de calidad, porque no podemos estar a medias, porque es un medio de seguridad para todos los pacientes que jalamos en las ambulancias.